Este viernes se pronostica una mínima de 15 y una máxima de 27 grados centígrados con una racha de viento proveniente del sureste de 10 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia de un 60%. Pronóstico por municipios para este viernes. En Colón, la mañana será calurosa con mínima de 13 grados y una máxima de 28 por la tarde con una jornada con cielo nublado. Guimilpan, mínima de 11 y máxima de 26 grados centígrados con una tarde calurosa y viento del noroeste de 16 kilómetros por hora. A Mealco de Bonfil, la temperatura oscilará entre los 9 y 15 grados centígrados con una tarde fresca y la presencia de lluvia moderada con probabilidad de un 70%. El clima en Querétaro durante las próximas horas. Para el sábado, una mañana calurosa con mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 26 con probabilidad de lluvia del 50% y viento proveniente del noreste de 12 kilómetros por hora. Este domingo se pronostica temperatura variable entre los 15 y 25 grados centígrados, con una racha de viento del este de 10 kilómetros por hora y probabilidad de lluvia del 50% con tormenta eléctrica. Y el lunes se espera un día caluroso con temperatura variable entre 14 y 25 grados centígrados, así como probabilidad de lluvia de un 60% con tormenta eléctrica.